Desde mi sitio accederemos a la herramienta Migrar contenidos. Una vez dentro, elegiremos los grupos que queremos migrar y para este ejemplo vamos a seleccionar un grupo con contenidos y otro que está vacío. Como podemos observar, el grupo que no tiene contenidos nos da un error, mientras que el grupo que sí tenía contenidos ha sido migrado correctamente. Para comprobar que todo se ha migrado bien, iremos a los recursos de mi sitio. Ahí podemos ver la carpeta Migración contenidos suma, en la cual están los contenidos que teníamos en nuestro curso.